Música Juliacán, Sinaloa, una persona presuntamente privada de su libertad y localizada sin vida en la parte trasera de una camioneta Hyundai blanca. Se trata de Carlos Enrique quien fue supuestamente fue levantado por un grupo armado en un gimnasio en sector acueducto. Lee también, ataque armado y persecución deja un muerto y un herido la unidad quedó en una zona enmontada entre medio de unas cajas de trailer en residencial Mallorca. Se desconoce si es propiedad de la víctima, foto, el debate lee también, hayan cuerpo de recién nacido tirado en Ciudad Obregón. El reporte se realizó alrededor de las 11 y 40 horas. Ya están investigadores de la fiscalía y policías municipales, se localizaron además cascajos de arma corta. El cuerpo de la víctima está recostado en el asiento trasero de la unidad con la cabeza afuera del lado del piloto vistiendo una camisa azul. En esta nota, Culiacán Residencial Mallorca Carlos Enrique. Música